Veterano de los Navy SEALS de la Armada, considerada la fuerza élite más letal del país, Dan Crenshaw, el congresista republicano de Texas, llegó en son de paz con el presidente de México, con quien lleva meses intercambiando artillería pesada. Me decepcionaba mucho que me atacó con tanta ferocidad, porque nunca dije nada sobre el presidente. Crenshaw lidera el equipo de trabajo del Congreso para combatir los cárteles de la droga de México y la avalancha de fentanilo que entra por la frontera, que está cobrando 70 mil vidas al año en este país. Aclara que sus propuestas de enviar tropas estadounidenses nunca fueron de invasión. Ellos están luchando en una guerra y están perdiendo a su gente, hay mucha pérdida humana por esa guerra. Yo quiero que nos piden ayuda, podemos ayudarles si nos deja. Sobre la posibilidad de que el presidente Trump enfrente cargos criminales por el asalto al Capitolio, cree que no hay un caso fuerte en su contra. Ya sabemos todo lo que dijo, porque estaba muy público, entonces no creo que haya un caso muy fuerte. Crenshaw reconoce que la división en el Congreso está en los titulares de todos los días, pero dice que tras bambalinas hay otra realidad. ¿Está muerto el bipartidismo en Washington? Hay varias cosas en que trabajamos juntos todo el tiempo. Trabaja con la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez impulsando las terapias con drogas psicodélicas para los que sufren lesiones cerebrales y veteranos con estrés postraumático. En su tercera misión, en Afganistán, el estallido de una mina improvisada acabó matando a su traductor. Él perdió un ojo y el otro se salvó de milagro, dicen sus médicos. Yo tengo que llevar un contacto muy específico para verte. No puedo ver muy cerca. Yo tengo una vida muy complicada cuando estamos hablando de mi visión. Yo todavía salto de los aviones a hacer paracaídas, todo eso. No hay nada que no puedo hacer. ¿Usted diría que quedó traumatizado? Traumatizado, pues sí, un poquito. ¿Tiene miedo o se le quitó el miedo? Alguien que no tiene miedo es una psicopata. Como miembro del Comité de Inteligencia asegura que la mayor amenaza para Estados Unidos en este momento es China. No hay nada que hace China que no es indirectamente contra los intereses de los Estados Unidos. Habla español porque vivió en Ecuador y Colombia de niño y sigue considerando a Colombia como su hogar. Pero de despedida volvió a hablar de México. Si yo pudiera escoger solo un país en el mundo para ayudar sería México. Porque México es nuestro aliado más importante del mundo. Crenshaw insiste en arreglar sus diferencias con AMLO. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.